Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión les traigo otra entrega más, sí, otra más, de esta serie especial es denominada como que salió mal, donde analizo películas malas, que tan malas pues resultan a veces a ser buenas, como en este caso, no se crean, esto es terrible, donde le tocó su turno a esta pésima adaptación de la pantalla grande de estos personajes que a la vez eran copia de otros personajes, pero de manera burlona, sí, me refiero a la pandilla basura o a los Garbage Pail Kids, sí, así se llamaban, sí, esos que todo el mundo recordamos por las pinches cartitas esas de los basuritas, en muchos lados les decíamos así, los basuritas, que rondaron esas cartas por todos los noventas y que nos las prohibían y que la chingaban que porque daban malas ideas, bla, 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 ya saben como son siempre las mamás, ¿no? Que ven algo muy feo y dicen, ay no, esos pinches monos, no los veas, te vas a hacer un pinche loco asesino, siempre nos dicen eso y al final pues es lo que nos llama la atención, realmente, desde morros nos encanta eso, ¿no? Y sí, les recordamos de nuestra infancia, este, porque algún pinche inteligente dijo, ay bueno, estos morros les encantan las cartitas, pues hagamos una pinche película live action con los pinches monos asquerosos estos de los pinches mocos y pedos, ah, pues hagamos una película, y madres, que hicieron esta madre de película que Dios santo, no sé, no sé, en serio, me pregunto, ¿qué chingos estaban pensando? O sea, es lo que no entiendo, o sea, a la vez y esto, no mames, en serio, pero ¿por qué? No entiendo cómo le hicieron o por qué, quién puso dinero, no tiene sentido ni explicación la existencia de este pinche bodrio, y obviamente, tendré que comentarla con el estilo característico que ustedes ya conocen y no podía quedarse afuera, definitivamente, así que bueno, pues, comencemos. Aún recuerdo muy bien que estas cartitas llegaron a crear toda una mendiga polémica en el mundo prácticamente en su momento, y es que muchos de los diseños eran, de hecho, muy inapropiados o de mal gusto mayormente, subidos de tono también, tenían cosas exozonas que no eran para niños, ¿no? Por lo cual esos dos papás decían, ni madres, ¿qué es esto? ¿Qué están comprando a mis hijos? ¿Cosas violentas? ¿No? ¡Qué horror! Obviamente nos prohibían juntar las cartitas, juntar el álbum, todo ese tipo de cosas no nos dejaban, ¿no? Este mismo motivo impidió que esta película también tuviera el suficiente éxito que merecía. No, no es cierto, no se lo merecía, pero no funcionó gracias a que, bueno, por las cartitas, no, la gente no llevó a los chiquillos a ver a esta madre en el cine. ¡Qué bueno, ¿no? Bueno, de hecho, yo no recuerdo nunca, pero nunca haberla visto en la televisión abierta, por lo menos en México. Si alguien la vio, pues dígame, si alguien la vio en Latinoamérica, porque yo no recuerdo haber visto a esta madre en español. De hecho, la versión que vi está en castellano, no la encontré en latino, y de hecho, no la encontraba en HD hasta que alguien muy adivoso me la compartió y la pude ver, y no mames, ¿no? O si la vi de niño, la borré de mi mente porque no recuerdo estas madres de monos. Y obviamente, no sé, es que siempre me preguntaré con qué estaban pensando. Le hicieron con las nalgas. Es tan terrible que ahorita se van a enterar de la historia en latino y van a decir, no mames, es la cosa más estúpida de la pinche existencia. Sí, van a ver que sí. Pero bueno, la película inicia mostrándonos las tarjetas de cada uno de los pinches personajes que veremos en la película. Es como si estuvieramos pendejos y no fuéramos a entender que son monos que vienen de esta serie de cartitas. Ah, pues ahí les explico que eran cartitas, ¿no? Y nos ponen a cada uno del elenco, ¿no? Que saldrán en esta película de la manera más original posible. Se sacan así las cartitas. La mejor idea que se le ocurrió el director dijo, pues es que son monitos las cartitas, pues que se hagan las cartitas al principio como la entrada de la película, ¿no? Chingosísimo. Y de hecho, eligieron a los personajes más semipopulares de esta franquicia. No eligieron a los mejores porque eran más difíciles de adaptar. Entonces eligieron a los más fáciles que pudieran poner las pinches más caras a unos enanos. Esa fue la idea. Y de hecho había más desagradables que los que eligieron, pero pusieron a los más fáciles, como les digo, de lo que pudieron adaptar más sencillamente. Que eligieron de la chingada, pero bueno, es lo que eligieron de estos güeyes. Pero en fin, vemos como en una tienda de antigüedades estos enanos monstruos hacen vagancias hasta que el dueño decide encerrarlos en un pinche bote de basura para que ya no esté, ya se comporten, ¿no? Así de mal inicio. O sea, garbage, paid kids, oh, son los basuritas, ah, un bote de basura, chingón, sí, chingón, wow, chingón. Al otro día podemos ver como unos pinches cholos, rockeros, punquetos, mamones, corretean a un pinche morro, este morro güerito, que se ve bien mocoso. Se supone que es más grande, pero ese morro parece como de 12, se ve súper chico. Y me lo terminan atrapando para quitarle su feria, su dinero, ¿no? O sea, ellos sí. De hecho, los güeyes se ven como de 40 a 30 y tantos, y el otro se ve como de 12. Y esos cabrones me le están quitando el dinero, Dios, se ve muy mal esto. O sea, se ven muy gandallas, porque se ven muy grandes. Así, ¿cuánto dinero puede tener este pinche morro para que los cabrones no se lo quieran chingar? No tiene sentido. Se ven, como les digo, como de 30. O sea, güey, ponte a trabajar, pinche huevón. No, resulta, ¿no? Desde aquí llevamos mal en esta parte de la película. Pero bueno, me lo terminan aventando al agua, al agua puercas, y todos son, no sé, no sé por qué en esta película les encanta también aventarnos a las cosas puercas. Pues el agua de los personajes, ¿no? Y sí, este, todo esto por un pinche dólares madreados me lo meten al agua puerca, ¿no? Y claro, las viejas estas piruetas que andan con los bullies terminan riéndose, ¿no? Y así, jajaja. O sea, Dios, mal escrito esto. Llega la noche, y el mocoso este conoce al dueño de la tienda de antigüedades, ¿sí? Qué casualidad es su compa, ¿no? Pues sí, qué chingón, ¿no? Y claro, le pregunta sobre el misterioso ese bote de basura que está siempre ahí en medio, ¿no? Diciéndole, ¿qué es eso, no? Y le dice el viejillo este, el don, que nunca se le ocurre abrirlo porque es como la caja de Pandora. O sea, no mames, chingona la referencia, ¿eh? La analogía, es decir, que es el mismo nivel de la caja de Pandora, estos pinches monos culeros enanos, no resulta, ¿no? Total, al mocoso pendejo le gusta la morra esta sabrosona que es la novia del bull, del güey este que es uno de los bullies, ¿no? Que es la novia del güey que lo robó al pendejo este, pues. Y claro, le comienza a enseñar algunas cosas de la tienda porque, pues, le gusta, evidentemente, el pendejo este. Nada pendejo, ¿no? Nada pendejo. Y hasta le huele el pelito que dice, mmm, huele a ese chiquito, mmm, chiclochona, yo te, yo te, yo te chupo el chicloso, le dice el güey. Nada pendejo, pinche morro. Desde chiquillo, pinche mocoso ya caliente, o sea, porque se ve morro, no se ve grande. Pervertido de chiquillo, ya le quería masticar al chicloso, a la güey, nada pendejo, ¿no? Y claro, la otra, es como, se me hace chistoso, es como súper mega pirueta, así le hace caso. O sea, como la, ella que se ve mucho más grande, le va a hacer caso al pinche mocoso, me cuesta. Ahora resulta, ¿no? Está muy mal, muy, muy mal, ¿no? Y como que dice, bueno, pues yo te termino de amamantar, chiquito, ah, chingado, esta pinche película está tan mal. Porque sí, si nos ponemos a comparar en tamaños la diferencia de edades que hay entre ambos, es mucha la diferencia. O sea, no entiendo. Me imagino que ella dice, no, es que yo sé, mijo, yo, yo conozco ya muchos chiles y yo te voy a terminar de educar, ¿no? Ella ya tiene mucha clase, ya ha conocido demasiado, ¿no? Así me lo ponen, total, ¿no? Sin explicación y sin sentido, de hecho, no tiene sentido alguno. ¿Por qué los pinches bullies van a entrar con su banda a la pinche tienda? No tiene sentido. ¿Cómo? ¿Por qué? No, no, no hay explicación, pero se meten y comienzan a atacarlos de las maneras más ridículas posibles. No tiene sentido. Haciendo, obviamente, que estos pendejos que tumben el misterioso bote de basura que se cayera y se abriera. ¡Wow! ¡Wow! ¡Chingosísima la película! ¡Chingona! Tras esto, por algún pinche motivo, meten al pendejo del morro güero a una alcantarilla, sí, lo sacan de la tienda y lo meten a la alcantarilla que está ahí luego, luego. O sea, ¿por qué? O sea, y le ponen una madrina dentro de la alcantarilla. ¿Por qué? Y bueno, de vuelta, le dejan caer aguas negras. ¿Por qué diablos? O sea, ¿por qué siempre lo tienen que mojar de mierda? ¿Por qué? No entiendo. Yo creo que el pinche director, ese día dice, no, es que la máxima humillación es que te embarren mierda. O sea, y siempre que lo embarren de mierda, o sea, señor, ¿pero por qué? Yo creo que se espoleaba el güey ahí mismo de su infancia. No entiendo. Yo creo que es que el agua sucia es lo peor de la pinche vida. Supongo para el director era así. Bueno, tras esto, ya que se me chingaron el pobre morro, el hombre todo embarrado, ¿no? Este, el pobre mocoso que ya fue casi violado ahí, es rescatado y ayudado por ni más ni menos que unas extrañas y enanas criaturas que aparecen allí. El morro se despierta tras esto. Y lo curioso, eso es muy pendejo. No se asusta del aspecto de estos pinches mocosos. Yo los veo y digo, no mames, ¿qué son estas madras? ¿Dónde estoy? ¿No? Lárguense, pinches enanos deformes, ¿no? A él le parece muy normal, lo cual es una súper, pero súper pendejada. Así ya desde aquí, no mames, pendejada, ¿no? Que ahora llega el dueño de la tienda, que es el Don Pirata. No, no es pirata. Tiene una ropa muy rara, ¿no? Y pone en regla a todos los pinches monos estos que estaban haciendo, de hecho, un desmadre en su pinche tienda, ¿no? Total, que el viejo este que viste, de hecho, como capitán, esa era la frase, como capitán, le dice ahora que son su responsabilidad, como turista pinche bote, son su responsabilidad. Qué pendejada, ¿no? Y bueno, le presenta a la pandilla basura, sí, así se llaman, la pandilla basura, los Garbage Pail Kids. La pandilla basura en México, o en Latinoamérica. Y si toda esta película está tan mal hecha, ¿no? O sea, ¿por qué presentarlos así? Es como si el guionista estuviera bien pendejo. O sea, no entiendo, no tiene idea. El güey no tenía la idea de cómo desarrollar mejor una trama con estos personajes. O sea, él no sabía. O sea, como dijo, bueno, ¿y cómo quede? Así, Dios, ¿no? Terriblemente mal planteado y mal desarrollado. Bueno, tras que todos se presenten, ¿no? Con sus detalles grotescos. Yo soy fulanito de tal, y me salen los mocos, y yo me echo pedos, y yo me meo. O sea, no mames, a mí que me interesa esto. O sea, qué pendejada. Sí, de hecho, todas estas cosas sí provienen de las cartitas donde pertenecen a esos. Y que en las cartitas era chistoso, que es, ah, mira, la manda tiene mocos. ¡Qué padre, no! Pero ya verlo como en adaptación es como, qué diablos, ¿no? O sea, como que no cuadra. No está chistoso, no está padre. Bueno. Ven, aquí después, eso es otra cosa que digo, no mames. El moro tomó un baño. Y, o sea, ¿por qué diablos iba a tomar un baño en una tina en medio del lugar donde todos los demás lo están viendo? O sea, ¿por qué? Desnudo el güey. Y los pinches de nano lo están viendo encuerado. Y el chile, las nalgas y todo. O sea, ¿por qué? ¿Qué diablos pensaba el director? ¿Eso es Víctor Salva o qué? No entiendo. O sea, la verdad. O sea, ¿por qué tendría que estar el morro encuerado bañándose en medio viendo todo esto? También el coronel viendo, no, si mi hijo has crecido mucho, ¿cómo has crecido? O sea, ¿por qué? Está tan mal en tantos niveles. Muy mal. Dios. Y luego los pinches monos esos viéndole allí todo el pinche show. No mames. Dios, qué mierda es esto. Mierda es esto. O sea, es que le digan que no son feos y que no solo importa el aspecto físico. Cosa que es una gran pendejada porque esto se supone que debería ser divertido. Y poco te debería ser importante que los monos estuvieran culeramente feos, ¿no? No hay una lección de vida aquí, pero ¿por qué lo ponen? O sea, la quisieron hacer como muy infantil y es demasiado pendeja, ¿no? Bueno. Esos pinches monos le dicen al morro que no tiene oportunidad de que esa pinche güera pirueta la tengan y lo peleen, ¿no? Porque eso es un pendejo. Casi casi así lo dicen los pinches monos, ¿no? Y el pendejo del morro no entiende. Dice, ah, no, yo voy a ir, van a ver, me la voy a ligar y va a ser mi vieja, dice el güey, ¿no? Y bueno, va a visitarla. De hecho, a pesar de que por culpa de ella le ha pasado todas las chingas de su pinche vida. Y aún así, va con ella. O sea, chingosísima la trama. O sea, el guionista no tenía más pinches ideas para desarrollar el concepto que esta trama pendeja de él con la vieja, aunque le pongan una chinga. Chingón. El mocoso decide ir con ella, pues, al club de baile, donde la pirueta esta se dedica, de hecho, a vender ropa. Ella vende ropa. Que ella diseña, supuestamente. Sí, bueno, sí la diseña. Y es tan pinche pirueta que vende su propia camiseta, importándole poco, que todos le venden el pinche chicharrón, ¿sí? Y el otro pinche morro nomás queda así con el hocico abierto como diciendo, ¡No mames! Ve todo ese pinche chicharrón. Todo octavo de la chingada. Y así como que ves la cara del morro, dices tú. Con el hocico abierto. Así como que, ¡No mames! Es pésimo, pésimo, ¿no? Terriblemente de la chingada la actuación. Bueno, llega el cabrón del novio, quien resulta que es un pinche padrote. Ahora resulta esa bully y se chinga también a la pinche vieja. Y le baja toda la feria, que consiguió la pobre pirueta vendiendo todo. Ahora resulta que hasta pendeja es, ¿no? Que se deja que este cabrón me la mangoné y le chingue toda la pinche lana. Ahora bonita chinga de él. Bonita pinche película, ¿no? Claro, el pinche morro, pues, nada, pendejo, ¿no? Dices, me va a poner una chinga a este cabrón. ¿Se metieron en el costal donde venía toda la ropa? Como está bien enano, pues, sí cabe. Y se mete la bolsa. Y nadie nota que está dentro de una pinche bolsa tirada ahí en el piso. En el pinche sed madreado ese que está allí. Ay, Dios. Ay, cada parte es tan mala, pero mala. Total. Chingona la trama. La pandilla después basura, se escapa. Y se roba en un camión. Con un chingo de cosas para tragarse. Y se comen absolutamente todos los cabrones, ¿no? Cosa que, pues, me los termina enfermando. Sí, de la panza a todos, ¿no? Dios, no sé quién chingados pensó que esto sería divertido. O que sería bueno. O que sería interesante. No entiendo. O sea, no entiendo. En fin. Los pinches monos le dan una chamarra culerísima. Culerísima. Está culerísima. O sea, está horrible. Que parece como de torero gay madreado. No, no, no. Horrenda. Para que vaya a visitar a la Tangerine. Que esa se llama la pirueta esta. Tangerine. La palabra más original. Me recuerda a Tamborín de Dragon Ball. ¿No? Tamborín, Tangerine. Es lo mismo, ¿no? Y que con eso se la va a ligar. O sea, ¿tú crees que se la va a ligar con una camisa que parece de los locos mía? O sea, no, güey. Ya ni Chayanne se pone esa madre. O sea, no. Terrible. Apesta. Total. El mocoso se lo pone. Y dice, bueno, me la voy a poner. O sea, no mames, güey. Está horrenda. Y se la pone, güey. Y va a ir a la visita. Y claro, la pendeja le encanta. Y dice, ah. Porque supuestamente es un gran diseño. Y dice ella, no mames. Está chingoncísima. Que obviamente cree ella que se podría vender muy bien. Por lo cual hace que el pinche morro le consiga más prendas de este tipo. ¿No? Para poderlas vender. Y claro, pues chingarse el dinero ella. Nada pendeja. No, nada pendeja. Como siempre, esta es la típica güera pirueta interesada. ¿No? Que siempre buscan el dinero y chingárselo. Pobre pendejo enamorado de ella. Chingoncísima. Obvio el pendejo. Pues pendejo morro este acepta. Y le dice que le hará las chamarras. ¿No? Dios. Cada parte es peor. El morro ya va con la pandilla. Vas buena. Y les pide el paro. Hágame paro. Es que si no le llevo la chamara. Pues no. No me va a soltar el uyuyuy. Y así le dice el güey. No güey. Necesito un chingo. Y entre más chamarras más cerca estoy del objetivo. Y claro. Los pinches monos le dicen. Bueno, esta vez te vamos a hacer el paro. Pues para que te la tires. Así es el morro. Y sí. Al principio se me molesta. Que dicen que no podrán estar listas. Pero obviamente las quería para el viernes supuestamente. Sentarán. Y tras esto. Que le dicen que no se iba a poder. Terminan cantando un tema musical. Ay Dios santo. Terrible. O sea. No mames. Me dolía la cabeza. Y Dios. Ya cuando se fue el morro. Pues cantan. Esta parte de la película es tortura china. Si a alguien le ponen la canción. Es como tortura. Si pones esa canción. Una y otra vez a alguien. Te apuesto que se vuelve loco. O sea. Definitivamente. Es una canción terrible. Pero sí. Terminan las pinches chamarras madreadas. Madreadas. Parece que se descomparon en el tianguis de dos pesos. Madreadísimas. Tela madreada. Con estoperol. No, no, no. Madreadas. Total. El mocoso nota que los pinches monos se comportan raros. Pero igual. ¿Le vale madre? Le vale madre. Y se los ve. ¿Qué tienen? Nada, 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 nada. Y claro. Los deja. Y estos obviamente. Pues quieren irse de farra. Tienen como una tele. Se enteraron que hay una película. Una pendejada así. Y por lo cual se ponen sus ropas de encubierto. Una gabardina. Y unos lentes oscuros. Que Dios. Estos. Cada parte. O sea. Gastaron dinero en esto. No entiendo. Total. El pinche cocodrilito este. Se mete a un bar de choppers. Y de motociclistas. Donde todos se le hacen de pedo. Porque le mordió un pinche dedo a un güey. No, pues nada. Es que le gustan los dedos al güey. Y sí. Se los comía los dedos. De hecho. Esa es la característica del personaje. Comía dedos de personas. Dios. Pero claro. Terminan siendo ayudados por el negro este. Bueno. El negro. El negrito este. De la pandilla basura. El que se lanza pedos. Ayuda al pinche cocodrilo. Y se hace compa. ¿No? De todos. Con sus pedos. Lanzando pedos. Que es su virtud del personaje. Echarse pedos. O sea. No mames. Y por eso me lo terminan respetando al final a todos. O sea. No mames. Los pinches choppers. Los aprecian. Y se hacen compas. No mames. Los otros mientras. Se fueron al pinche cine. A chingar a la gente del cine. Que eso se trata. ¿No? Bañándonos con palomitas. Con mocos. Sí. Porque esta pinche mona. Su característica es que tiene mocos siempre. Y se estornuda. Y me llena a todos de pinches mocos. Cosa que. No sé que estaban pensando. Al hacer esta escena. Estas partes. Cada elemento de la película. De este bodrio. No es ni chistoso. Ni interesante. Ni divertido. Terrible. Todos regresan a la tienda de antigüedades. Todavía. Después se echaron de farry. Se la pasaron toda la madre en la calle. Regresan a su casa. Y. Pero da la pinche casualidad. Que el grupo de malosos bolis. Los ven entrar. O sea. No mames. Que el barrio es de dos pinches cuadras. O qué. O sea. No tienes nada de sentido. O ellos no tienen nada mejor que hacer. Que estar chingando. Y viendo. A qué horas llegan los cabrones estos. No tiene sentido. El guión es terrible. Terrible. Tras esto. Hay un montón de escenas. De hecho sin sentido. No entiendo. Como las pusieron aquí. Supuestamente para que cuadran. Se ve como giran. Estos. Los. La pandilla de basura. Una manivela. Y uno de los malosos. Que es uno de los bolis. Que estaba zurrando en un baño. Es levantado por el agua. Con mierda del inodoro. O sea. No tiene nada de sentido. ¿Cómo sabrían que él iba a cagar en ese momento? Y que al girarla ya iba a pasar esto. No tiene sentido. Ni lógica. Ni nada. Es una pendejada. Lo mismo pasa después. Con los otros dos. Este. Bullis. Que están en un jacuzzi. Y de vuelta a estos monos. Giran una manivela. Y les sale agua. Pues de con mierda. Sucia en el jacuzzi. ¿Por qué? Y luego se ve como festejando. ¡Eh! O sea. No mames. Dios. No puede ser que sea tan terrible. O sea. Yo la veía y decía. No puede ser. O sea. No. No. No tienen madre. No tener madre. Bueno. El morro y el don. Descubren el lugar donde encierran a los feos. Y ahora resulta. Que vamos de mal en peor. No puede ser tan terrible la trama. Pero sí. Este. Hay una especie de policía. Especial. Que captura a los feos. O sea. No mames. De ser así. Estaría llena de pinche universo. De pinches feos. O sea. No mames. Qué pendejada de la trama. No mames. Total. El mucoso. Se va con la pirueta. Llevándose las chamarras. Que le llevan los pinches monos. ¿Eh? Las chaquetas. ¿No? O sea. Se llevan sus chaquetas. ¿No? Y claro. Se venden en chinga. Porque están chingosísimas. Se venden en chinga. Con la pirueta esta. Y la pirueta esta. En dos segundos. Taba para quedarse a quitar la pinche camisa. O sea. Esta nomás busca cualquier pinche cosita. Para señalar el pinche charron. Ah. ¿Quieres mi camisa? No. No la quiero a mi camisa. A mí todos modos me la quito. O sea. No mames. O sea. Esta vieja no perderá tiempo. Lo que quería enseñar el pinche charron. Para hacerse famosa. ¿No? Claro. Aquí es muy chistoso. Los malosos. Vieron todo lo que estuvieron haciendo. Estos dos. ¿No? Este. Que estuvieron haciendo la venta. ¿No? Con el morro esto. Y la pirueta. Este. Ni se dan cuenta. ¿No? ¿No? Ya no se dan cuenta. Ya. Ella ya que. Este. Está con este güey. Porque lo lleva a su casa. Este. Le da este. Le da un pinche besazo. Un chupón. De oreja. Que casi me le. Chupa el cerebro. O sea. Le da un chupón de oreja. Dice. Mira. Si pasa a ver que te puedo hacer esto. Mira. Y le hace un pinche chupón. Y le dice. ¿Sientes eso? Pues lo puedes sentir mucho mejor allá abajito. Le dice. Cosa que le pone duro hasta el asunto al mocoso. ¿No? Nomás pega los pinches ojos de. Ay no mames. Ya me vení. Así le tiene cara de. Ya. Terminé. Ya coro. Ya me corrí. Así dijo el güey. Cara chingosísima. Pues si le da esta pinche vieja. Me le dan unos chupones. Pues claro que sí. Yo pinche morro precoz. Pues como no. Total. El pinche mal oso bully. Le chinga de vuelta el dinero a esta pendeja bonita. ¿No? Cosa. ¿No? Siempre. O sea. Todo el trabajo que hace ella es para que se lo chinga este cabrón. No tiene sentido. Pero bueno. Y el mocoso este. Este. Le dice. Que vio los rateros. Porque ya se van. Y sale este güey. O sea. Pasa todo en segundos. O sea. Y ve que ya se fueron los rateros. Y dice que sí está bien. Llegando en este momento. Toda la pandilla basura detrás de él. O sea. ¿Por qué tendrían que ir? Cosa que no tiene sentido. No tendrían por qué salirse. Y irse a presentar con la güera a esta pirueta de la Tangerine. No tiene explicación. Ni. Esta es la pinche trama más madrada que he visto. ¿No? O sea. No puedo creer. Obviamente se pone. Pues para que tenga continuidad. O pueda continuar la trama de la peor forma posible. Después. ¿No? Supongo. Terriblemente mal escrito. Total. Ella quiere ver si estos hacen la ropa. Porque no les cree. Ay. Claro. Vieja pirueta desconfiada. Y en efecto. Ella descubre. Que ellos hacen todo. Wow. Queriendo que estos me ayuden a hacer su ropa. Aceptando supuestamente. Este. Que no dirán nada al respecto. Porque al moco solo le dicen. Pero nomás que digas algo. Que ellos hacen la ropa. Y que son unos chingosísimos. A pesar que están pinches feos. Así le dice. Y ella dice. Claro que no. Vieja pirueta. ¿Verdad? Ajá. El morro. Le dice que encontró el lugar. Para los feos. Le dice a los. A los de la pandilla de basura. Pero que no pudo entrar. A investigar más al respecto. Claro. Van de vuelta. El y el don. Y pues tampoco pueden entrar. Este. Porque supuestamente. Es como una. Como una cárcel. O sea. La trama más chingona del mundo. O sea. Para rellenar. No aportan nada. Total. Los pinches monos. Bailan a los pendejos. ¿Por qué? No lo sé. Nada aquí tiene sentido. Esto está hecho con las nalgas. No hay otra definición. ¿Por qué tendríamos que ver escenas de ellos bailando random? O sea. No. No entiendo. Total. Llega el día del evento. De presentación de la marca de. Tangerine. Porque se adueñó los diseños de ellos. Y le puso su propia marca. Chingona la trama. Y sí. Todo esto con la ropa que se han aumentado. A los pinches monos. Y claro. Ella no quiere que estos vayan al evento. Porque pues están bien pinches culés. Y dice. No. Es que. Si van estos. Se va a ver muy culé y todo. Y los dejan encerrados. Con un candado. Y ella se queda con la pinche lleve. ¿No? Total. Estos se ponen tristes. Al darse cuenta que pues no van a ir al evento. Y que están encerrados. Sí. Así de chingona la trama. Dios. Los malosos. Se meten a la tienda. Y secuestran a uno de los pinches monos. Cosa que. No. Tiene sentido. Estaban encerrados con candado. ¿Quién diablos escribió esto? ¿Quién supervisó esto? ¿Un pinche chango? ¿Quién diablos? No entiendo. No tiene sentido. O sea. ¿Por qué entrarían si tenían candado? Resulta que ya no está el candado. Y estos güeyes entran. Y se roban a uno para llevarlo a la policía de los feos. ¿No? Quienes obviamente les pagan una feria por llevarlo allí. Dios. Dios. Cada parte es peor. Pero solo se llevaron a uno. No a todos. En la siguiente escena. Sin sentido. Sin explicación ni lógica. Ya están entrando todos los pinches monos al lugar. Encerrados. Cosa que no tiene sentido. Solo se raptaron a un güey. ¿Por qué llegarían todos allí? ¿Se teletransportaron? En cada película hay teletransportación. O sea. No mames. ¿Por qué chingados? También ¿Por qué chingados irían allí? No sabían la dirección. No sabían cómo llegar. ¿Lo huelen? No mames. O sea. No entiendo. Cada parte está pésima. O no había un encargado de continuidad. O el encargado de este era un pendejo. O simplemente no existía la persona a cargo de esto. Porque no mames. O les valía madre. Que es otra definición. ¿Cómo quedará esto? O sea. ¿Qué chingados de madre? La gente se rependeja. Nadie se va a dar cuenta. Supongo. Porque es que Dios. Es tan terrible. Total. El mocoso le reclama a la Tangerine. Que sigue estando del lado de los pinches malosos. Dice. Tú les dijiste que tú eres una pirueta. Tú les dijiste de mis monos. La acusa de esto. Que le dijo sobre sus amigos. Cosa que de hecho no tiene sentido. Porque igual los malosos ya sabían que los monstruos estos ya vivían en la tienda. Entonces no tiene sentido. Ni por qué le reclamaría. Esta madre no tiene ni pies ni cabeza. Está hecha con las nalgas. Total. El morro y el don. Este. Hacían ir a ayudar a los pinches monos que están ahora encerrados. ¿No? Yendo el mocoso este. A pedirles para los choppers. Sí. A los motociclistas del bar. Que terminan siendo pues. Ya son compas de los pinches monos. Porque les echaron pedos. Y les echaron de pedo. ¿No? Chingosísima la trama. ¿No? Llegando al lugar. Y chingándose a los únicos. Dos guardias. O sea. Eran un montón. Se pudieron haber escapado. Eran nomás dos guardias. Llegan y se los chingan en chinga. O sea. Las instalaciones. De hecho. Esas paradas. Yo creo que era una perrera. Porque ese pinche lugar parece una perrera. No. Es una cárcel. Está madreadísimo todo. O sea. Ya mira. Chingando. Dos pesos para hacer esto. Dos pesos. Claro. Escapan todos. ¿No? Y deciden irles. Pues a partirles la madre a los pinches malos. Ya no. Ya no. Ya no se cerraron. Nos han llevado de la chinga. Ahora si nos toca. Darles a su madre. Ya estamos cansados de ser los jodidos. Así dicen. Y los entiendo. Pues porque los malosos. La verdad. Sí se han pasado de Berta. Ya merecen una chinga. Ya. Oigan. Les ha ido muy mal. Los pinches feos. No. Ya chingénselos. Total. Llegan todos al pinche show de ropa. A hacer su desmadre. ¿No? Encuerrando a las modelos. Este director. Y sus grandes ideas. Para sacar en pinche España menores. A la pinche huera pirueta esta. ¿No? Digo. Encuerdenme las viejas. Pero ¿por qué señor? Es una película infantil. No no hay problema. Es que los papás. Pues también tienen que ver chicharrón. Tienen que divertirse. Y sí. Me las encuerdan. Y salen ahí. En ropa interior. ¿Por qué? No tiene sentido. Total. Aquí cada personaje. Hace sus trucos especiales. Los pinches monos. Cada uno hace su propio poder. ¿No? Los pedos que dio andos. Que de este güey. Sí. No entiendo. ¿Por qué esta madre tiene que existir? ¿Por qué esta película tiene que existir? O sea. ¿Por qué tenemos que ver a un mono. Echarnos a pedos en pantalla? No. No. No tiene sentido. Total. Y también no sé cómo diablos la producían. O sea. No entiendo a quién pagó por hacer esto. Total. La chica vómito. Por fin. Usa su poder especial. Sobre los dos pinches malosos bullies. Sí. Me los baña con vómito. Todo verde. Que me imagina. Al mutágeno de las tortugas ninja. Así. Todo verde. Ya. Ya ni chingar. O sea. Igualito. ¿No? Y el morro. Al fin agarra. A chingar. Aza. Al cabrón. Por fin. Que bien. Se lo merece este cabrón. Por padrote. Y chingón. ¿No? Y viéndose cómo usan. Ay. No mames. A un extra. Para cuando lo avientan a este. O sea. Ya ni chingar. Está. Es como. Mide casi el doble del mocoso. O sea. No mames. No. ¿No? Y ni siquiera tienen el cabello del mismo color. Pero me imagino. Dijeron. Pues nadie se dará cuenta. La gente está re pendeja. Esto es para moros pendejos. ¿No? Lo que siempre los escritores pendejos piensan. ¿No? Bueno. Los pinches monos le hacen el paro. ¿No? Porque son barrio. Y le dicen. No. Es una pinche taclada del guay. ¡Ja! Una tacladón. Y apoyando a uno de estos. Para que le brinque. Y le ponga los huevos en la cara. Así. ¿Por qué? No sé. Supongo. Es el máximo poder. Ponerle los huevos en la cara. Algo malo. ¿No? Y sí. O sea. ¿Por qué diablos? Y sí. De nuevo es un pinche doble. O sea. Ya ni la joden. Cada parte era un doble. No pudieron poner al morro que hicieran las cosas. Dios. Al final. Por fin me le da unos buenos chingazos al cabrón. De hecho. Hasta. Si se ve que es el morro. Y se ve como muy prendido. ¿No? Hasta el capitán llega. Y le dice que es suficiente. ¿No? Tienes este como chillando. Se nota que en esta parte. El actor estaba como que. Se sintió su alivio. De ponerles una chinga. O sea. Se lo tomó muy en serio del papel. O sea. La maltratada. Se la tomaba como muy a pecho. ¿No? Porque lo interpretó como. Una muy pinche vil. Este. Pelé estudiantil. ¿No? O sea. El reflejo de él es como muy. De. Así me encabroné. Chillo. Con ganas. O sea. Así como berrinche. Chillón. Que sales de tu trauma infantil. Así le pasó al pinche morro. Aquí en la película. ¿No? No más. Dicho director. Dios. La peor película de la vida. Entonces. Que pasara ya todo esto. Y regresando a la casa. La pirueta esta. Todavía tiene la desdicha. De ir a buscar al morro. Para. Supuestamente disculparse. Y le dice. Perdóname. Creo que la podríamos pasar muy bien juntos. Esta pinche pirueta. Como siempre. ¿No? Viendo. Luego. Nos la vamos a pasar muy bien juntos. ¿No? Pirueta. ¿No? Pero. ¿Qué creen? Por suerte. Nuestro pinche morro. Tiene orgullo. Tiene huevos. ¿Sí? Y me la manda a chinflar a su madre. Pero miren así. En chinga. ¿No? Eso. Eso. Ni modo compa. Aunque te la tengas que jalar tú solo. Pero ni modo. Tengo respeto. Que me la tenga que jalar yo solito. Dijo el güey. Respeto. Respeto. Chingoncísimo el morro. Dijo. No. Me vale madre. Ya. Ya. Ya estoy acostumbrado a jugar conmigo mismo. Tú ya no me sirves para nada. Le dice ella. ¿No? Me la manda a chingar a su madre. Qué bueno. Qué bueno que me la manda a volar. Porque si se hubiera quedado. Me viene cabronador más. Pero. Me la manda a volar. Terminando con que la pandilla de basura. Se escapa del lugar. Creyendo este el don que habían. Que los habían cerrado de vuelta. Pero pues no. No. La pandilla de basura es libre como el viento. ¿No? Sí. Y ya. Se van estos. Y ya se terminan despidiendo. Ah Dios. Se van los güeyes. Se van esos pinches motos que. No sé de dónde sacaron las pinches motos. O sea. Que de cada parte no tiene sentido. No había motos. Aparecen motos. O sea. ¿Por qué? Dios. Cada parte es pésima en esta película. Pero bueno. De esta manera. Concluye la película. Con los pinches monos. Diciendo cada uno adiós. Ah. Como si nos gustaran tanto los putos monos. Para que le dijéramos. Pues ponlos al final despidiéndose. Ah. Bueno. Nos ponemos. Aurelio. Dios. Adiós. Adiós. No mames. De esta manera. Termina esta chingosísima. Pero chingosísima. Película. No mames. Ay Dios. No recordaba lo terriblemente mala que era esta cosa. Hasta que. La tuve que ver muchas veces. Para hacer ese especial. La vi como tres. Cuatro veces. No mames. El director y los productores no tenían madre. Esa es la única definición que pueden contar. No tenían madre. Más bien. Ni la más mínima idea de que es calidad. O sea. Ellos no sabían que es calidad. No sabían. O sea. Es que esto. Es un insulto. Así prácticamente. Entregaron un producto terrible. Que no se lo deseas. Ni a tu más terrible enemigo. Dios. Es que es tan mala. Pero tan. Tan. Mala. Respecto de el enco. Dios. Peor tantito. Ninguno era actor. Todos eran compas. De la producción. El hijo del director. También sale allí. Cada uno era como. Nada de talento aquí. Y consiguieron. A todos estos. Por contactos. De conocidos amigos. Pero no mames. Cero talento. Por eso quedó aún peor de la chingada. Imagínense. Y claro. Tampoco es que se pudiera hacer algo muy bueno. Con esto. Porque había de guión. Porque no mames. El guión no tenía ni pies ni cabeza. O sea. Parece que lo escribieron con las nalgas. Se pusieron una pluma en el culo. Y lo escribieron. Terrible. Pero bueno. Pasemos a los datos curiosos. Que son pocos. Pero son interesantes. La película contó con un presupuesto. De un millón de dólares. Y lo recaudaron solamente. Millón y medio. En Estados Unidos. Nada más. Claro esto. Sin contar las ventas. Y rentas en el formato casero. Donde probablemente. Si recuperó bastante. Porque había gente. Que esta madre la vio. En VHS. O en DVD. O cosas así. O sea. Que definitivamente. La inversión de un millón. Simplemente se recuperó. A pesar de que es un pinche y bodo insufrible. Originalmente. John Kahn. Brookler. Iba a dirigir la película. Y su idea. Era hacer una película de terror. Como tal. Con este concepto. En donde. Pues la. Pandilla basura. Se crearía de restos. Este. Restos redactivos. Que habían caído. En un basurero. Lleno de muñecos rotos. Lo cual suena bastante chingón. Convirtiendo a estos. En asesinos seriales. No mames. Esa idea sonaba. Simplemente genial. Porque chingados no la hicieron. Estaba muy padre la idea. Y que estuviera basada. En estos personajes. Y que fueran asesinos. Muy muy genial. Porque chingados no la hicieron. Total. Mackenzie Austin. Audicionó. Y firmó para la película. Sin decirle nada. A su padre. El actor John Austin. Si. El que silla en Locos Adams. Los originales. Cuando este. El papá se enteró. Y leyó el guión. Que se le había dado a su hijo. John pensó que el guión. Era simplemente terrible. Era muy pobre. Por lo cual intentó. Sacar a su hijo de la película. Y dijo. Ni madres. Mi hijo no va a hacer esto. Pero bueno. No fue posible. Pues porque él ya había firmado. Y no lo pudo sacar. Y si. Es que era una mierda de película. Dijo. Va a dañar la carrera de mi hijo. Y pues si. Entonces. No hizo cosas. Muchas. No es muy famoso. Que digamos. El hijo este de él. En el cine. No hace series. Más que nada. Las máscaras. De los Garbage Pail Kids. Requerían de mucho trabajo. Este. De facial de animación. Antes de comenzar a filmar. Las cabezas de hecho. No estaban completas. Ni terminadas. Por el equipo de efectos especiales. Esto debido a las razones financieras. O sea. No tenían suficiente dinero. Siendo este. De hecho. El motivo. Por el cual se retrasaban siempre las filmaciones. Tardaron mucho tiempo en grabar la película. Porque no había el dinero. Y bueno. Estos retrasos al final. Si vieron de algo. Pues pudieron mejorar las cabezas. Que estaban sin terminar. Porque si. Este hecho tiene efectos de que. Mueven las cejitas. Y abren el hocico. Y hacen gestos. De la chingada. ¿Verdad? Pero bueno. Los tiene. El cocorrido es el más bonito. Creo yo. Bueno. Menos culero. ¿No? Justo como pasaba en la película. Este. Mackenzie Austin. De hecho. Estaba saliendo con Kate Barber. Sí. En la vida real. Es decir. Que el güey. El enano este. Salía con la vieja pirota. En la vida real. No mames. Pues como le hacían. Lo cargaba. ¿O qué? Yo cargo mi bebé. ¿No? O sea. No mames. Y si. Estaban saliendo durante las filmaciones de la película. Pero ellos terminaron su relación. A la mitad de las filmaciones. O sea. No mames. Por culpa del bully. Yo creo. ¿No? Lo que hizo más complicado. Todo para ellos. Es el de estar filmando. Ya que no se llevaban para nada. Curiosamente. Él luce mucho más chico de edad. Sí. Demasiado. Se ve muy pequeño. Y bueno. Y de estatura. Claro está. Y a pesar de que ella y él. Tienen los mismos años. Se llevan un par de meses de diferencia. Y tenían la misma edad. Pero él si lo ve. Dice. Esto es un mocoso meco de 14 años. Y ves ahí. Y esta vieja. Ya le dio tres vueltas a mil chiles. O sea. Si se ve más grande. O sea. Definitivamente. Y más pirueta. Pero ya ven. El maquillaje. Siempre las mujeres las hacen ver más grandes. Pero es que sí. No mames. Ella se ve ya. Muy bailada. Y el otro se ve como que. Todavía ni peleas en la cual se lo tenía. Total. Esta fue la última película. Del director. Rodney Amatú. Pues yo me imagino. Se mató. Que. Sí. Fue tan mala. Que se retiró el negocio. No. No es cierto. No se retiró por esto. Pero. Yo lo hubiera hecho también. Es que es terrible. Los actores de voz que participaron en esta película. Se arrepintieron de haberla hecho. Pues claro. Es que todos los que hacían las voces de los. De la pandilla basura. Dijeron. Ni madre. Es que hicimos. Todo sea por el pinche lonche que nos chingamos. No. Pues el pinche dinero. Pues claro. Esta es la primera película basada en un juego de cartas. O más bien en una colección de cartas. O calcomanía. Sí. No hay más películas de esto. Y ahora entendemos por qué. Es que es tan mala. ¿Cómo vas a hacer una trama? De un concepto de unos pinches monitos asquerosos. Bueno. Sí se podía hacer. Pero no como esta mierda. Es que también el director era un pendejo. El escritor. Originalmente se estaba planeando una secuela. Ah. Si no tienen madre. ¿Cómo crees? Sí. Estaban planeando una secuela. La cual terminó siendo cancelada. Tras el fracaso comercial. Y las malas críticas que esta obtuvo. Pues sí. No mames. ¿En serio? ¿Creían que esta madre iba a funcionar? Esa. ¿Qué mente tienen los cabrones? ¿A qué estaban pensando? Dios. No puedo creer que haya gente tan terrible en el universo. Sí. Pues ahí. Ya nos quedó muy caro. ¿No? Total. En el sótano de la tienda de antigüedades. Es posible ver una pintura. En la que aparece el creador de los efectos especiales. Así como una pequeña criatura color verde. Que es ni más ni menos que un gully. Sí. Esto porque Lul fue el mismo creativo. Que hizo los efectos. El que hizo estos otros monstruos. Para esta película. O sea. El que hizo los efectos de gullies. Hizo también los efectos para esta película. De los Garbage Pail Kids. Esto explica por qué se ven tan parecidos. Y tan culeros. Ahora no entendemos todo. Pero la de los gullies sí me gusta. Está mucho mejor que esta madre. Creo yo. Esta película fue nominada a la peor película por la Sociedad de Malas Películas. En su décimo aniversario. En 1987. Y sí. Supongo se lo ganó. Porque es tan terrible. Que no mames. Se lo merece. Todos los premios de la peor película. Se los merece. J.P. Amatiu. Quien interpreta a Wally. Es el hijo del director Rod Amatiu. Y de hecho. El carro que aparece en la película. Conducido por Tangerine. Le pertenecía a este. Es decir que. Aquí recetaron todo. A ver. Tú mi hijito. Tú sales de uno de los pinches bullies. Y así yo no te pago. Y traeme tu pinche carrito. Que me costó un chingo de quincenas. Para que se haga una pinche película. Pero papá. Pero ahora yo era pinche vieja. Y se iba a manejar. Pues ni modo mijo. Es que hay que hacer la película. Y pues ni modo. Ella está bien sabrosa. No te preocupes. El papá y el hijo. No es que ya vas a ver. Ella está bien sabrosa. Y en la noche nos paga. Así de colgar. Chingones. Total. La película se filmó totalmente. En un set. Sí. No en una locación real. Se construyó todo esto. En una gran bodega. Y el problema aquí. Era que se filmó. Durante una temporada de verano. Que requirió. Que siempre tuviera que haber. Aire acondicionado. Para facilitar. Las filmaciones. A los pobres. Que estaban dentro de los trajes. De los Garbage Pair Kids. Sí. Pues imagínense. Dentro de la pinche botarga. Pinche cadoro. Cosa que de hecho. Fue por demás cara. Tener aire acondicionado. En todos lados. Era de no mames. Pero sí. Se tuvo que instalar. Un aire acondicionado. En cada una de las distintas. Partes del set. Pues sí. Es que mínimo. Digas. No mames. Si van a hacer. Los pinches trajes. Horrendos. Y se van a azar. Pues por lo menos. Ponles aire acondicionado. Mínimo. ¿No? Chinguada la referencia. Pero bueno. En conclusión. Lo que se lo mal aquí. ¿Qué fue? Pues absolutamente. Todo. Oh sí. Desde que se les ocurrió. Haciendo una película. Basada en unas cartas. Que eran parodias. Este. Chafísimas. Asquerosas. De los personajes. De los Cabbage Patch. Pues desde allí. Ya. Íbamos mal. O sea. Hacer una adaptación. De una copia. Ya era no mames. ¿Por qué? ¿No? Y sí. Ese era el material parodia. Esos pendejos. Dijeron. Ah. Pues funcionaban como cartitas. Pues hay que hacer una pinche película live action. Pues no mames. No wey. Ya vimos el tremendo bodrio. Que nos entregaron. La cual de hecho. Fácilmente. Puede estar dentro. De las peores películas existentes de la tierra. Chinguense esa. Así de simples. Hasta tan bonito premio. Se merece esta madre. Así es como de las peores películas de la vida. Puede estar en el top ten. De lo peor del universo. Imagínense. Pero en fin. Aquí termina este video. Muchos. Pero mencionen. ¿Qué opinan de esta película? Si no la han visto. Véanla. La verdad. Tienen que verla. Tienen que sufrir un rato. La verdad. Para que entiendan. Como se hace. Una muy mala película. Esta es la explicación. Es como clara. En imagen. De cómo es hacer una mierda. Así es totalmente. Cada parte está hecha con dos pesos. Sin sentido alguno. Ni lógica en la trama. Y claro. Siempre es bonito ver un bolo de estos. La verdad es que es tan mala. Que la ves y te vas a decir. No mames. Que estoy viendo. Así es. Esta parte te hace reír tanto. Que tiene ese sabor a esta película. Así que. Por ese punto. Se los recomiendo. Para que sufran un rato. Divertidamente. Pero en fin. Manifestos. A respecto de todo esto aquí. En los respectivos. Comenten. En los respectivos. Comentarios. Y ya sea. Muchísimas. Si no están suscritos. Pues suscríbanse. Activen la campanita. Para que siempre les lleguen. Todos los avisos. De todos los contenidos. Que se van subiendo al canal. Hay videos todos los días. Sí. Todos los días. Aunque usted no lo crea. A distintas horas. Ya sea en la madrugada. Como las 3 de la tarde. Por ahí más o menos. Pero siempre hay algo que ver en el canal. Muchas gracias por dar like. Y muchas gracias por compartir los videos. Esto ayuda mucho que el canal siga creciendo. A que la comunidad de Criticsite siga creciendo. Y me apoyas mucho a mí. A que te siga viendo este contenido. Pues constantemente. Así que. Muchas gracias por verlos directamente en YouTube. Por favor. No descarguen los videos ilegalmente. Porque eso no me apoya nada. Y así el canal no puede seguir adelante. Ni puede seguir creciendo. Ni me apoyan a mí para seguir adelante. Así que. Véanlos legalmente en YouTube. Con YouTube Red. No los descarguen. Este. No hagan ese tipo de trampas. Porque. Pues no soy un estudio de compañía grande. Que tenga para desperdiciar el dinero. Pues no. La verdad no. Así que. Muchas gracias por verlos legalmente. Y apoyarlos. Legalmente. Así que. Muchas gracias. Próximas promos. Estoy regalando algunos códigos. En el Facebook de Criticsite. Para que estén también en el Facebook. También se publican noticias. Se regalan otras cosillas. Este. De pases para películas. Para premiar. Si eres de Guadalajara. Puedes ver películas. Antes que todos los demás. Así que. Estate también checando ahí el Facebook. Siempre hay algo que ver definitivamente. En el Facebook de Criticsite. Y también por los regalos de los códigos. Para que estén también muy al pendiente. Por allí. Próximas promos. Estoy planeando una promoción. De coleccionables. Estoy viendo si van a ser de NECA. Van a ser de Nego Funkos. Van a ser tarjetas de regalo. O a lo mejor hago. Un poquito de todo. ¿No? Un poquito de todas estas cosas. Como para que haya un poquito para todos. Y estaría chingón la idea. Quizás es lo que voy a terminar haciendo. Porque no llegamos a una conclusión. De que debería ser los regalos. Para la próxima promoción. Así que. A lo mejor hago un pinche mix de cosas. Y que chingón para todos. ¿No? Supongo. Igual comentan al respecto de esto. Y digan. Pues que a mí se me ocurre esto. O que tal esto. Recuerden que tienen que ser cosas. Que apliquen para todo tipo de gustos. No nomás para cierto tipo. Así que. Pues comentan al respecto. Pero bueno. Ahora sí. Aquí termina este video muchachos. Los manifiestos al respecto. Y bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. Entrega. ¡Suscríbete al respecto! ¡Suscríbete al respecto!